Gianluca Lapadula subió su primera foto en la concentración y se alista para entrenar ante Chile. Y es que Gianluca Lapadula dio negativo a la prueba de coronavirus y entrenar esta tarde con sus compañeros en la selección peruana. A través de sus redes sociales, Gianluca Lapadula publicó su primera foto en la concentración de la selección peruana de cara a su primer entrenamiento, previo al choque ante Chile por las eliminatorias sudamericanas. Según pudo conocer RPP Noticias, Lapadula y el resto de extranjeros que ya llegaron a Lima dieron negativo a la prueba de coronavirus y de esta manera entrenarán esta tarde en la Villa Deportiva Nacional. Lapadula se mostró entusiasmado en la imagen que se ha convertido viral en las redes sociales y hay que indicar que en las últimas semanas el delantero del Benevento de Italia ha incrementado a sus seguidores en su cuenta de Instagram tras anunciarse su convocatoria a la bicolor. El exjugador de Milán, Genoa Iglese, es una de las opciones que cuenta Ricardo Gareca en la zona ofensiva para enfrentar a Chile el 13 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago. Lapadula se perfila como posible titular, aunque Raúl Ruiz Díaz también tiene posibilidades para jugar en el arranque en el tercer partido de las eliminatorias. Perú empató 2-2 ante Paraguay en Asunción y perdió 2-4 contra Brasil en el Estadio Nacional de Lima en las dos primeras fechas de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Bueno, bueno, hasta aquí ha llegado nuestro reportaje. Si te ha gustado no olvides apoyarnos con tu like, suscríbete a nuestro canal y deja tu opinión en nuestra cajita de comentarios. Hasta la próxima.